Desde el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu cel Y a ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren que riesgo grande el que corrí Sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansadas de esperar Que vinieras a mi brazo a ser feliz Pero me acompañó Y ella al fin se quedó Y en el instante aquel Nos fuimos de amor Para mirarlo más Y ahora me mira con su porte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó Suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarlo más De frente De frente mi amor Y por eso Pero me acompañó Y ella al fin se quedó 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 Y yo a la vez Y yo a la vez Y yo a la vez Ay corazón Ay corazón Es un orgullo grande para mí Cantar con un cariño de verdad Que solo vino al mundo para amar Para entregarme todo y ser feliz Vivió mal concedido aquel amor Aquel que había soñado en el ayer Ese que nunca dejaré perder Porque si muere me mata el dolor Pero me acompañó Y ella al fin se quedó Y en el instante aquel Nos fuimos mi amor Para mirarnos más Porque me siento tan dichoso Que no puedo decir al mundo Por lo contrario no lo haría Porque en mi rostro se refleja la alegría Como cuando se acerca la fiesta en mi pueblo Y ahora me mira con su corte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Que ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó Pero me acompañó Y ella al fin se quedó Y en el instante aquel Nos fuimos de amor Para mirarnos más de frente Pero me acompañó Pero me acompañó Y ella al fin se quedó Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más